Bueno pues, aquí soy Compa Los Pimenteles, grabando en vivo desde Santa Ana, con mi Compa Jimmy, ahora con mi Compa Daniel Andando medio paseando y alegre tomando Porque me emborracho hay veces Me encontré una muñequita, tenía catorce años Catorce años, nueve meses Le dije cuánto me gustas, cuánto me pareces A un capullo reventado Deseo tenerte en mi brazo, sentir tus caricias Quisiera estarte amando Bueno pues Y si tú me quisieras, me correspondieras Tendrías todo mi cariño Te dictaría mi vida, mi amor Sería tuyo Aunque ya no soy un niño Tú serías mi único anhelo, regalo del cielo Pues a nadie te pareces Serías mi consentida, mi flor preferida Por piedad no me desprecias Yo con esta me despido Y un favor te pido Que pienses en mi pasión No quiero que se te olvide mi prieta querida Te llevo en el corazón Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy Atoño Ruiz Y tú eres primavera Tú tienes en tu sed Pureza de adeveras En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Un mundo de ilusión Es todo lo que tengo Infiel en el amor Lo traigo diabolengo Rompiendo corazonos Me entretengo Yo en todo lo que tengo Yo en todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Pa' ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rincones Y luego sin rincones Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy los años Cuando estoy herido Coemio de afición Amigo de las barras Y en noche en mi timón Navego sin amarras Del alto de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Sin lavada Y todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Pa' ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rincones Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Y cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Y cuando estoy herido Pues Aleba pues Cariño prohibido Pa' mi comba Jimmy Al estilo de los compras Los pimenteles Mi poder rockero Estudios Dice El vicio El vicio El vicio Me está matando Por un cariño prohibido Paso las horas tomando Sentado frente a una copa Tomando en una cantina Sentado frente a una copa Tomando en una cantina Paso las horas tomando Paso las horas tomando Paso las horas tomando Frente a la vieja rojona Porque cuando uno más quiere Nunca falta quien se oponga ¡Mano! 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 Que seas feliz y dichosa Que Dios bendiga tu suerte Mientras que yo en las cantinas Tomando encuentro la muerte Paso las horas tomando Paso las horas tomando Paso las horas tomando Frente a la vieja rojona Porque cuando uno más quiere Nunca falta quien se oponga ¡Mano! 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 No hay más bonito en la vida No hay más bonito en la vida Como usted que ahora yo siento Por eso con la vida Por eso con toda mi alma canto Porque ando contento Vamos a brindar señores Y quemar al sentimiento ¡Mano! 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 Me doceo de ojitos verdes Me hizo perder la razón Porque la llevo clavada Dentro de mi corazón La cerveza es pa' tomarse, pa' comprarlas el dinero Mis ojos para mirar a la mujer que más quiero Y si ella me despreciará por su amor borracho muero Me gusta gozar la vida, por eso vivo cantando Aunque me sienta borracho, yo voy a seguir tomando Pongen el hielo a las otras, que ya se están calentando Adiós todos mis amigos, ay, les dejo la hielera Ya me despido de ustedes, porque mi amada me espera No más me doy serenata, seguimos la borrachera No más me doy serenata, seguimos la borrachera En una fonda chiquita que parecía restaurante Me fue a chingar unos tacos, porque ya me andaba de hambre A ver que el hambre es canija, pero más el que la aguante Se me arrimó una morena que estaba rete bien buena Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera Yo no estoy pa' servirle, aquí yo soy la mesera Cuando miré a aquella joven se me olvidaron los tacos Le dije traiga cerveza de pollo, sirva dos platos Que usted se sienta conmigo, pa' divertirnos un rato Te pregunté, eres casada y me dijo no, vivo sola Pero antes de que le sigas, échate a andar la pianola No más le pones un peso, porque ya no toca sola No sé ni cuántas tomamos y hoy mi amiga la mesera El caso es que hasta bailamos a punto de borrachera Bailamos el carro rojo y crece hasta la camellia Luego que se hizo de noche le dije a qué hora nos vamos Me contestó chaparrito, en eso sí nos quedamos Pero si trae dolarito, hasta valleluz nos vamos Seguimos pues, compas de la tele de aquí, en vivo con mi compa Jimmy Un saludo pues, para mi compa Javier, compa Juan, que está presente todos los compas de aquí Síguenle pisteando pues, con las manos así Ya después de muerto, ya después de muerto, ya después de muerto No todo es igual, una tumba fría, en la que te espera Se acabó todito, se llegó el final Aquellos amigos, que decían muy serio Aquí está mi mano, esta es la amistad No es puro cuento, ni una cosa cierto Pura hipocresía, pura falsedad Y aquellas mujeres que decían llorando Eres tú mi vida, eres tú mi amor Le tapan el ojo, un ratito al macho Y luego el que sigue, se acabó el dolor No tendés creyendo, por falta un abrazo Que te da un amigo, un fuerte apretón Amigo sin peso, que traigas contigo Desde si te saca, hasta de prisión Ojalá y no pases, por una experiencia De la que te digo, en esta canción Se siente muy gacho, que no te defrauden El que tú creías, que desilusión Que se ponga el saco, el que bien le quede Y que se analice su forma de ser Tengo todas tallas, de todos colores Aquí está el costal, vengan a escoger